Si bien no es una carrera, es una fuerte instancia de formación específica en una determinada temática, es una diplomatura de extensión universitaria y todos aquellos vinculados a la temática, desde el punto de vista turístico, gastronómico, cultural, la pueden realizar. Venimos trabajando con WADER desde el gobierno de Entre Ríos, articuladamente, como decía el rector Aníbal Sattler, en el desarrollo de distintas políticas públicas, ellos como universidad, crear la formación de los recursos humanos, que tiene que ver con formar recursos humanos para favorecer o fortalecer el desarrollo local, en este caso, en el área de turismo. No solamente hoy estamos presentando la diplomatura de gastronomía típica y regional que se empieza a realizar en la costa del Uruguay, en la localidad de Colón, pero también se está trabajando en algo que WADER formuló, que fue la diplomatura en carnaval, también para formar recursos humanos específicos por esa materia, entendiendo claramente la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que el turismo es trabajo y que el turismo es una de las principales actividades económicas que tiene nuestra provincia, y en ese sentido es fundamental formar recursos humanos. La diplomatura puede ser realizada a veces no necesariamente por personas que hayan tenido una formación específica en turismo, sino por trabajadores del área, y eso es fundamental porque queremos promover eso, la formación del recurso humano para que cada vez podamos prestar un servicio de mayor calidad, pero siempre teniendo en cuenta nuestra identidad. En este caso, la gastronomía típica y regional es importante porque nosotros, lo nuestro, lo típico y lo autóctono, es lo que nos va a hacer diferentes, es lo que hace a la entrerrianía, y en eso hace hincapié esta diplomatura, como hace hincapié la diplomatura en Carnaval, y como también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con conformar con WADER una mesa de trabajo para el desarrollo de lo que es viñedos y bodegas en Entre Ríos. WADER ha presentado a través de la Facultad de Ciencias de la Gestión un proyecto interesante de extensión al cual esta Secretaría va a acompañar y queremos trabajar en conjunto junto con la Asociación de Vitivinicultores Entre Ríos. Asociación de Vitivinos Entre Ríos